Pero ponlo bien, así no va a salir el hechizo Charly, Charly, hay un hit Pero no, venlo más acá, asústate Como que te asustas No está me caso, pa' que me crean No está me caso Dilo pa' que te crean Se supone que yo no estoy Dilo la gorda Mira No tiras, eh, porque ya limpio aquí No te quiero, porque ya voy a meter No te quiero, porque ya voy a meter No te quiero, porque ya voy a meter